El señor Alcalde del Ministerio de Trabajo En la oficina del empleo municipal Para todos estos eventos que hacemos Lleva la aprobación del señor Alcalde municipal El Salvador, el Consejo Y de todos los que hacen posible que podamos hacer estos eventos Así que ustedes saben que en un evento como este Se tienen que buscar a las empresas Llamar a las empresas Que tengan la disposición de tener ofertas de trabajo para todos Gracias a la alcaldía municipal de Casaltepeque Y al licenciado Salvador Sajed Por el reclutamiento de la jornada de empleo de Almacén de Bomba Esperamos tener mucha suerte Gracias a la alcaldía municipal y al licenciado Salvador Sajed Y a la jornada de reclutamiento y a Almacén de Bomba Por tomarnos en cuenta en esta feria de empleo Para que yo les facilite Todo trámite Toda cuestión que analice la construcción Es que le den trabajo a los jóvenes que se han tenido Y es por eso que están ustedes Aquí ya depende de ustedes también De su profesionalidad Para que les den y les den y les den y les den Igualmente yo puedo platicar Con la jefa de recursos humanos También para ver Qué podemos hacer más Si no puede acá puede trasladarse a otro lado Pero lo que yo necesito es que la gente De Casaltepeque tenga empleo Que genere las condiciones Para mantener a su familia Y para que ustedes puedan crecer Puedan estudiar Y puedan fortalecer sus valores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!